buen día en esta ocasión quiero profundizar sobre la explicación de la tarjeta de práctica de la trek número 4 específicamente la técnica de trabajar en mejorar nuestros hábitos esta tarjeta se entrega en la unidad número 3 recuerden se entrega la unidad número 3 ahora como lo observan en pantalla en la parte frontal y posterior van a encontrar una serie de hábitos relacionados con la seguridad que hemos estado tratando a lo largo de las unidades del programa incluso en la parte posterior como ustedes observan pueden colocar cualquier otro hábito que no esté en el listado pero que la persona considere que tiene que empezar a mejorar por ejemplo el hábito de no distraerse con el teléfono celular mientras camina o conduce donde dice nombre es el nombre del participante el departamento es el área o departamento como su nombre lo dice en el cual trabaja y la fecha en la cual empezó a trabajar en mejorar sus hábitos ese es el primer objetivo de la tarjeta de práctica que el participante repito identifique cuáles hábitos tiene que empezar a mejorar ahora tiene un segundo objetivo si ustedes observan detenidamente en la parte frontal de la tarjeta parte superior hay una pregunta que establece cuáles son los hábitos que mejoró hasta el punto de hacerlo más del 75 por ciento del tiempo pues el segundo objetivo de esta tarjeta es que la persona se formule esa pregunta luego de una semana dos semanas etcétera para validar y evaluar la mejora de sus hábitos quiero reforzarles algo colegas instructores de 6 está no se les olvide solicitar esta tarjeta en la unidad número 4 y preguntarle a dos o tres participantes qué hábitos han empezado a mejorar pregúnteles si les está costando pregúnteles si es fácil o difícil porque quiero que formulen esta pregunta o más bien porque los exhorto a que formulen esta pregunta que tener en cuenta que mejorar hábitos no es fácil no se logra de la noche a la mañana entonces en virtud de lo anterior quisiera brindarles tres pasos sencillos que ustedes le pueden explicar a sus colaboradores cuando le pregunten cómo hago para mejorar el hábito ya que no es fácil pues el primer paso es identificar el hábito que tienen que mejorar y ahí es donde entra en relevancia esta tarjeta nos ayuda a identificar el hábito que tenemos que mejorar segundo paso que la persona le imprima su fuerza de voluntad miren amigas y amigos si la persona no le imprime fuerza voluntad definitivamente nunca va a cambiar el hábito y el tercer paso que también es muy importante es repetir y practicar una y otra y otra vez cuantas veces sea necesario ese nuevo hábito hasta que se vuelva automático o una segunda naturaleza en usted amigos espero que esta cápsula haya sido útil